Bueno, primero empezaremos con el sensor de temperatura, el M35, que ahí está a 27 grados porque, pues la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si yo lo toco... Tiene que subir. Está bien, es que es de temperatura corporal que tengo yo. Bueno, lo sueltas, tiene que bajar. Pon el control aquí para que se vea. Tiene que, se va a estar bajando hasta que se estabilicen. Y ahora mete para acá esto, para que se vea. Ahora, el del ángulo, está a 90 grados, con mi Dic ahí. Entonces, yo lo bajo. Ahí está en cero. A ver, el ángulo, como se ve aquí. Y lo subo. Próximamente ahí está a 180 grados. Pero, como el potenciómetro tiene un ángulo mayor, puede llegar hasta 270. Que es lo que marca el ángulo.